Regresamos con las informaciones internacionales, junto a Soledad Agüero y por supuesto revisando solo lo que está pasando ahí en el Medio Oriente. Estaba toda la expectativa porque se suponía que hoy ya se iba a poder ingresar camiones con la ayuda a Gaza, sin embargo eso se ha retrasado, ¿no? Sí, Pati, no se sabe exactamente cuándo se va a concretar la apertura del corredor humanitario a través del paso de Rafá, que conecta Egipto con la Franja de Gaza. Iba a ser este día viernes, pero se calcula que a partir de mañana o en los próximos días, eso es lo que han dicho y la razón detrás de esto tiene que ver con la inspección de los cargamentos. Porque el momento en que se llega a este acuerdo entre Israel y Estados Unidos y también con la participación ahí de Egipto, se fijaron ciertas condiciones para evitar que esta ayuda pudiera caer en manos de jamás. Y por lo tanto desde Naciones Unidas aquí lo que han dicho es que todavía están en curso las negociaciones sobre cuál va a ser la forma en la cual van a llevar a cabo la entrega de esta ayuda. Aquí estamos hablando de 20 camiones con 3.000 toneladas de ayuda que tienen medicamentos, alimentos, agua también sin ninguna mención a el combustible, que es uno de los requerimientos que hay en estos momentos dentro de Gaza, sobre todo en los hospitales que están funcionando ahora a partir de generadores. Hay una información de último minuto porque desde jamás voceros de la organización dicen que liberaron a dos rehenes estadounidenses por razones humanitarias. No han explicado más al respecto, eso es todo lo que se ha publicado hasta ahora. Ya vamos a estar también ahí comentando la llegada de Antonio Guterres a el paso de Rafa. Pero lo que dice este comunicado es que esta liberación fue en respuesta a la mediación y los esfuerzos que están ejerciendo países como Qatar dentro de este conflicto. Y aquí cito textual para probar al pueblo estadounidense y al mundo que las declaraciones que hizo Biden y su administración fascista, dicen ellos, son falsas y sin ninguna base. Antes de esto desde Israel habían dicho que la mayoría de los rehenes creen ellos que están vivos. Pero vamos a ver ahí si es que dan mayor información sobre estos dos rehenes liberados, Pati. Claro, es que es interesante porque no se había tenido mucha información en el último tiempo sobre la situación de los rehenes. Ahora hay que confirmar, conocer más detalles respecto a esto que se está dando a conocer por jamás, que es la liberación por razones humanitarias de estos dos rehenes. Pero más información sobre eventuales negociaciones, tal vez otros registros que hayan podido ser difundidos. ¿Nada de eso ha ocurrido en estos últimos días? No, no ha habido registros. Sí, como mencionaba desde Israel, dicen que creen que la mayoría de ellos están vivos. Y dieron algunos datos respecto a las edades de las personas que se mantienen hasta el momento como rehenes. Porque dicen que 20 de ellos son menores de 18 años, mientras que de acuerdo a los cálculos que han sacado, entre 10 y 20 de los rehenes son mayores de 60. Aquí no se ha entregado todavía ningún detalle respecto a las negociaciones, porque además ahí también se mantienen a la espera de cuándo se podría concretar la ofensiva terrestre. Les habíamos alcanzado ayer a comentar que el ministro de Defensa había visitado a las tropas que están en la frontera, donde les había dicho, dentro de poco van a conocer cómo es Gaza por dentro, dando a entender que esa incursión es ya inminente. Pero aquí, antes de poder llevarla a cabo, sabíamos que estaban tomando en cuenta distintos factores. Difícilmente eso se iba a realizar durante la visita de Joe Biden, por ejemplo. También todavía hay varias conclusiones que sacar respecto al rol de la inteligencia israelí, que ha sido muy criticada desde el ataque de Hamas y cómo hubo ahí distintos errores estratégicos que impidieron poder anticipar lo que se venía. Aquí mucho se ha especulado que la inteligencia está trabajando para poder determinar con precisión dónde se encuentran los rehenes y dónde se encuentran los principales líderes de Hamas, que es hacia dónde apunta aquí parte de la ofensiva terrestre, donde todavía, como les decía, no han dado ningún indicador respecto a cuál va a ser el momento en el que eso se va a llevar a cabo. Habíamos alcanzado también a revisar las imágenes del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que llegó también hasta la península del Sinaí para supervisar la entrega de ayuda humanitaria y está exigiendo, obviamente, que esa entrega avance de manera urgente hacia Gaza, tomando en cuenta todas las necesidades que tiene la población civil dentro de la franja de Gaza y además dijo que espera que dentro de los próximos días, una vez que se concrete el primer envío de 20 camiones, eso vaya en aumento, porque parte de lo que se había criticado, Patti, que fue algo que ayer ya habíamos alcanzado a comentar, apunta a que estos 20 camiones parecen algo exiguo, por así decirlo, si es que lo comparamos con la cantidad de camiones que cruzaban hacia la zona antes del conflicto, ahí la media diaria era de 450 camiones, por lo tanto, ahora en situación de conflicto, muchos consideran que esta es una ayuda insuficiente para las 2 millones de personas que están ahora dentro de la franja de Gaza. ¿Y qué es lo que ha pasado además en Estados Unidos? Se había anunciado ayer una cadena nacional por parte de Joe Biden después de su visita a Israel, que fue además un mensaje que entregó en cadena nacional, por segunda vez además en su mandato habló desde el Salón Oval, y por eso ahí varios creían que iba a ser algún anuncio importante al respecto, pero fue muy dentro del tono de lo que se esperaba, que era anunciar la intención de entregar más recursos tanto a Israel como a Ucrania por los tiempos de guerra que están atravesando, incluso ahí hizo algunas comparaciones entre Hamas y el presidente ruso Vladimir Putin. Hoy día ya se envió al Congreso esta petición para solicitar aquí 100 mil millones de dólares en nuevos gastos tanto para Ucrania como para Israel, pero ahí también está la incertidumbre por la situación interna de Estados Unidos, donde en el Congreso todavía no han podido elegir un líder de la Cámara de Representantes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Joe Biden en su mensaje en cadena nacional y seguimos comentando a la vuelta. El liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo. Las alianzas estadounidenses son lo que nos mantienen a América segura. Hamas y Putin representan diferentes amenazas, pero comparten esto en común. Ambos quieren aniquilar por completo a una democracia vecina. Aniquilarla por completo. Apoyar a nuestros socios críticos, incluyendo a Israel y Ucrania, es una inversión inteligente que rendirá dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones. Ayer, en conversaciones con los líderes de Israel y Egipto, aseguré un acuerdo para el primer envío de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas a los civiles palestinos en Gaza. Como dije en Israel, por más difícil que sea, no podemos renunciar a la paz. No podemos renunciar a una solución de dos estados. Hoy día es una jornada en la que han continuado además los bombardeos en la antesala de la ofensiva terrestre que se espera que comience dentro de los próximos días. Obviamente vamos a seguir tomando el pulso a lo que ocurra en Medio Oriente.